Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la banda, nosotros somos los curados, los curados en The House Caminando por la calle es que te encontré, un recuerdo frío y crudo fue lo que me quedó de ti Pasaste a mi derecha y no volteaste a verme, por eso entré a este bar para poderte olvidar No olvidar, no olvidar, no olvidar, de cuando ya te voy a olvidar, mamacita, ya no te quiero, ya no te quiero, guarda de Dios Pido una mesa, me pongo a tomar Pido unas chelas y luego un mezcal Todo esto pasa por no poderte amar, por eso esta noche me voy a reventar Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no, ya no, ya no A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cinco horas han pasado y no te puedo olvidar, eso no me importa, no me puedo ni parar A patadas me han sacado de este pinche bar Ando en busca de un curado para poderme aliviar Aliviar, 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 mamacita, hasta que la otra llegue, carmen Que esta noche es pa' gozar Y los chicos rudos y las chicas rudas a bailar, a bailar, a bailar Es un escá curado Un escá reggae Un escá para bailar Otro que deja representado Un escá mexicano Se, 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 se Esta noche es A los vidas Olvidar, olvidar, olvidar A bailar, a bailar, a bailar ¡Gracias!